Pau Pau, di algo para una entrevista, que hiciste ahora? No, 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 esta es una entrevista, ahora que hiciste en el mercado? ¿En el que? ¿Que hiciste en el mercado? Trabajé ¿Trabajaste? Y en que trabajas? En las semillas ¿Semillas? ¡Semillas! Oh, ok ¿Y a qué hora te vas a dormir en la noche? A la una Ah, te deja tu papá, te deja tu papá a la una, verdad? Ajá ¿Si? Ajá ¿Entrevista? Es una entrevista Ah Ay, ay, ay ¿Y vas a ir a la escuela mañana? No se ¿No sabes? Si me levanto Vean que tienes una pinche sobrina artista ¿Quién? No se No se